En Incondicionales tengo el placer de presentar a una amiga también de la familia que es Deni Pizolato, que es abogada especializada en Derecho Animal, así que bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué hacer con los temas de denuncia ante maltrato animal? Porque es muy recurrente y mucha gente no sabe qué hacer. Quiero que lo recortemos para el televidente. Bien, cada vez que tengan, han presenciado un hecho de maltrato animal, pueden hacer dos cosas. O van a la comisaría donde está la oficina fiscal y efectúan la denuncia penal por maltrato, o bien la pueden hacer online. Se meten en la página del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, hay una pestaña que dice denuncias, aprietan ahí otros delitos, no está especificado en maltrato animal, entonces tienen que poner la opción otros delitos y llenan un formulario con sus datos personales y un resumen del hecho. Atención que tienen que poner otros delitos porque no está especificado. No está especificado que sea maltrato animal. En otros delitos arroja un formulario donde ponen sus datos personales, un resumen del hecho y después ahí les va a generar un número digital de denuncia. Entonces después los van a llamar de la oficina fiscal para ampliar esa denuncia y se arma el expediente penal. Pero cabe recordar que en caso de que quieran ir a la comisaría o a la oficina fiscal a hacer la denuncia, les tienen que tomar sí o sí la exposición que hagan y después es el fiscal el que va a decidir si encuadra dentro de la ley penal o no de maltrato. Pero es obligación de judicial tomar la denuncia. ¿Y cuándo consideras que es maltrato animal? Bueno, tenemos una ley específica que es la 14.346 donde a nosotros nos tipifica las conductas que configuran un maltrato. Por ejemplo, no alimentar en cantidad y calidad a los animales es maltrato. El tema de que a los caballos que se los usa para trabajar no se les dé el descanso adecuado o se vean con dolor físico, cansancio, también es maltrato. Bueno, hay un montón de conductas. El tenerlos abandonados en algún lugar, atados al rayo del sol, sin agua, sin comida, sin refugio de las inclemencias climáticas. O sea, hay un montón. No excede la lógica, digamos. Después el fiscal se encarga de, digamos, de buscar en la ley en dónde estaría encuadrada esa conducta, pero es lógica lo que uno percibe que puede ser maltrato. Bien, y una vez que yo anoto los datos a nivel online, que la gente le sirva mucho, ¿te dan un número? ¿Ese número puedo después tener el seguimiento de cómo va mi... No, con ese numerito lo que puede hacer es ir a la oficina fiscal más cercana a su domicilio, o del lugar del hecho, llevar el número y decirles cómo va ese expediente, cómo está tramitando, que les arrojen el número de expediente penal. Pero se tendrían que acercar al lugar o al polo judicial. Bien, ¿y te hacen declarar algo más? Amplías la denuncia, porque el formulario es muy pequeño, es muy resumido lo que se puede poner. Entonces, bueno, el fiscal después necesita ampliar toda la denuncia para poder ver en qué circunstancia estaba el animal. Otro dato importante, llevar pruebas o poner en el resumen, tengo fotos, un video, tengo testigos. Entonces, a la hora de ampliar la denuncia, que llaman a la persona, lleva las fotos, lleva el video, o dice quiénes son las personas testigos. O sea, la prueba es fundamental. Fundamental la prueba. Perfecto. Tenemos toda la info. No hay excusa. Gracias, Denis. Y ahí nos recibe estos tips para ahora de tener estos casos que son tan, la verdad, tan tristes y tan comunes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos.